Y de lo que se trata es simplemente, aquí tenemos todos o algunos de los países del mundo entero y le ha tocado a Chef Lorena, por casualidad, escoger de qué país va a cocinar. Ahora, fíjense bien, ya quiero decirles que yo me escogí arrocito y carne y después lo que se llama el perfil de sabor, dependiendo de... ¿Dónde caí, compadre? ¡Ja, ja, ja! ¡Perú! ¡Perú! ¡Ándale, chiquito! Bueno, ¿qué le puedo decir? Una de mis cocinas favoritas y les voy a preparar el lobo saltado. ¡Ándale! Entonces, chile, venga a te conto. A ver, 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 a ver. A ver, cuidad, que voy a pasar un nombre aquí, compadre. Entonces, fíjense bien, el lobo saltado, viene de la palabra saltar, porque tiene que estar una olla bien caliente y entonces los primeros que vamos a hacer, arriba. Y recuerda que estamos cocinando en vivo en televisión. Tengo un arrocito blanco que en realidad va con todo y es perfecto para la cocina peruana. Entonces... Pero yo te veo media preparada ya, compadre, o sea, como que ya estaba sospechosa. Entonces, fíjense una cosa, aquí tenemos lo que es un lomito, de carne. Ustedes lo pueden usar también, pueden hacer un lomo de pollo saltado o un lomo de cerdo saltado. Pero en este caso lo vamos a hacer el clásico, ¿no? El auténtico, ¿no? El auténtico. Entonces vamos a cortar la carne por aproximadamente, oye, no muy gruesa, aproximadamente un centímetro de grosor. ¿Qué te parece, Chile? Si... ¿Te lo avientas? Yo le ayudo, a ver, a ver. Yo sí traigo hambre. Vénganse para acá, para acá, para este ladito, porque voy a necesitar la madera. Yo tengo aquí, perdón, Chile, un pañito mojado. Miren lo que vamos a hacer. En un bol, vamos a hacer lo que es el marinado. Y siempre lo que hay en la cocina peruana es una infusión. ¿Qué te parece si me pican un poquito aquí de ajitos? ¿Peladitos? Unos peladitos y bien chiquititos. Bien picaditos. Peladitos, pelón así como tú, compadre. Mientras yo tengo aquí a Miki, a Miguel, y al Chile Mayor cocinando y ya picando lo que es la carne y el ajito, yo voy a empezar con el marinado. Siempre los marinados son súper importantes ustedes en sus casas, que tenga un buen tiempo, por lo menos dos horas. Al mínimo, ¿no? Que es lo que yo recomiendo. Ahora, una de las cosas más importantes es que todos estos ingredientes estén a temperatura ambiente, porque una vez que choque con el sartén, no se baje la temperatura del sartén. Entonces, bien importante. Vamos a necesitar una freidora que la tengo a todo lo que da 375 y ya tengo mi sartén a todo lo que da más la cocina, ¿no? Y si no tengo freidora, lo podemos hacer en un sartén, comadre. ¡Claro! Ándele, ya ven. Entonces, fíjense cómo vamos a comenzar. Vamos a comenzar con salsa de soya. Mejor conocida como soy sauce, ¿verdad? Como soy sauce, exactamente. Aquí tengo, perdón, Miki. Tengo, y esto lo van a conseguir en cualquier automercado, salsa de ostras, ¿ah? Y esto lo van a conseguir en el lado donde están los ingredientes asiáticos. ¿Ah, sí? Así es perfecto, mi amor. No vayan a ir a la sección mexicana, porque ahí se van a... Oigan bien, un poquito de vinagre de vino de arroz también lo va a conseguir ahí. Como cooking wine rice. Cooking wine rice. Oye, pero está buenísimo. ¡Oh! Vinagre blanco también nos vale, ¿no? Sí, vinagre blanco vale. Me gusta más el de vinagre de arroz. Un toque de aceite vegetal. Oigan bien. Un toque nomás. Al ojo por ciento. Al ojo por ciento. Muy poquito. Ahora fíjense bien. Los saborizantes. Aquí es donde está el Perú. Aquí es donde está el sabor latino. Comino y paprika. Si me amo, por favor. Y paprika. Ahí les va. ¿Paprica o pimento? Oye, pero ¿no se le puede echar rocoto como usan los peruanos? ¿Cómo has dado todo? Pudieras, pero lo que pasa es que yo aquí le estoy aventando algo muy suave, no quiero nada picante, pero sí pudieras. Un poquito play, ¿no? Si te gusta el pico, tú chile, le pusieras. Por supuesto el rocoto. Claro. Óyeme, un toquecito de miel. Y fíjense lo que estamos desarrollando aquí. Lo que llamamos en términos culinarios un sabor umami. Lo que significa umami es un sabor intenso. Un sabor sabroso. Sí, que sí. Por toda la boca. Por toda la boca. Yo pensé que era un piropo de mujer. ¿Cómo te dice? Ay, mami. Ay, mami. Umami. Un toquecito de vino tinto. Estamos cerca. Ustedes ven lo que... Ustedes ven lo que yo le digo todos los días para cocinar. Es difícil. Ok, ya hablamos un poquito de soya. Y aquí ustedes le van a ir tocando la salecita, ¿no? Yo le voy a poner un poquito más. Bueno, a ver, vamos a probarlo. Ah, buenísimo. Una probadita. Y aquí vamos a ir probando lo que es el marinado para que ustedes le sientan en realidad el saborcito. A ver, pruébelo. Buenísimo. Me encanta tapar unas fajitas, comadre. Sí, ¿verdad? Le siénteselo, mami. Le siénteselo, mami. Aguanta, aguanta. Ahora, fíjense bien, tenemos una cebolla roja. Lo que voy a hacer... Vamos a quitar esto por aquí. Póngamele aquí. Ya tengo la carne lista, ¿eh? Exacto. Entonces, fíjense bien. Hay dos cosas. La primera, vamos a marinar la carne con la cebolla en la nevera, como le dije, por aproximadamente dos horas. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortarla por la mitad y en vez de cortarla en ruedas, vamos a voltear la cebolla y la vamos a cortar en plumitas. ¿En plumitas? ¿En plumitas? ¿Quién es a la juliana, comadre? No, a la juliana sería más en tiritas. Ah, sí, la juliana es un poquito más mami. ¿Ves la pluma? ¿Ves la pluma? Esta pluma es lo más importante para esto. Y les voy a decir, porque una vez que estés marinando la cebolla con la carne, compadre, póngamela en la marinada. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Muy bien. Esto sirve como una juliana, unos... Bueno, vamos a enseñar los... Eso, eso sí. No muy delgadito que se deshaga y no muy grueso que se tarde mucho en cocinar. Exacto. Ahí va más o menos. Y yo siempre... Sí, yo pienso siempre, Chile, es cuando nosotros comemos el bocado perfecto. Claro. Tiene que haber una... Tiene que haber, digamos, una comparación entre las papitas, la carne, la cebolla, todo tiene que estar más o menos al mismo tamaño. Eso ya se ve rico. Esto lo vamos a dejar descansando. Oye, mecino, tienen tiempo, media horita, mientras seguimos cocinando. No, no, esto... Ahí está. Esto se ve rico hasta para hacer casi un gazpacho. Ah, riquísimo. Ah, excelente. Ahora, fíjate, esto lo vamos a dejar por aquí, Chile. Vamos a hacer un swap. Y yo me voy a venir por este lado de la freidora. Ahora, si ustedes no tienen una freidora en casa, no se preocupen. Una olla con aceite a lo que da. Pueden usar papas que ya estén del congelador, que ya vienen listas, las pueden colocar en el horno o en este caso, de frente, nosotros lo que hicimos, pelamos las papas, las cortamos en trozos y a la freidora. Por aproximadamente unos 5 o 6 minutos para que estén bien, bien doraditas. Bien congentitas para que nos aguanten luego. Se pueden comprar precocidas ya de la tienda para ayudarnos o... Sí, claro. Es más, si se quieren olvidar de la freidora y utilizar horneadas... También. ...que las puedes colocar en el horno... Exacto. ...aguanta también. Porque yo estoy cuidando la figura. Con risaditas, están viendo... Fíjense bien, entonces, desde que comenzamos, y quiero que me vayas dando el tiempo... Ok. ...que me dejes un minuto antes de que nos vayamos a ir a comerciales. Entonces, fíjense bien, una sartén bien, bien, bien caliente. Muy, muy caliente, está súper caliente. Y les voy a decir cómo van a tomar la temperatura. Una vez que esto tenga ya, ¿cuántos tenemos? Más o menos, 3 minutos, 4 minutos. Le vamos a colocar y ustedes saben que a mí me encanta cocinar con aceite de oliva. Pienso que le da... Lo mejor del mundo. Miren ese humo. Así lo queremos. Así. A ver, señora directora, muéstrame el humo. Quiero que te vengas bien cerquita, porque ese humo es importantísimo en el momento de cocinar el lomo saltado. Tiene que saltar la carne, chicos, en la casa, chicas, en la casa. Ahora, Chile, te voy a pedir un favor, mi amor. Necesito que repiquen ahora los tomatitos. A la mitad. Sí, así, a la mitad y a lo largo. Ustedes pueden utilizar los tomates que ustedes quieran siempre en plumitas y si no, en este caso, lo que son los tomatitos cherry, que me gustan porque le va a dar un toquecito más gourmet. El colorcito. Así es, un poquito más gourmet. Entonces, miren cómo está eso. Varios truquitos. Como queremos que salte y que se selle bastante la carne, no podemos colocarle mucha carne a la sartén. Así es lo que vamos a hacer. De poquito en poquito. De poquito en poquito con la cebollita. Mira eso. No, 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 no. Ahora, fíjate, Miguel, ahí lo vamos a dejar que el contacto con la sartén surja. Ahí está. Y lo dejamos ahí. Vale, pero, 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 ¿tiene un olor? Póngale más. No, no, no. No, no, no. Fíjate algo. No le podemos poner más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si le ponemos más... Se nos baja. Exacto. No se cocina y se sella. Se baja la temperatura. Se nos baja la temperatura. Se sancocha, pues. Se sancocha. Claro, sale todo el líquido, sale todo el agua. Y cuando vienes a ver, pues nada. Así que lo vamos a dejar bien. Que quede bien selladito. El tostadito. El quemadito. ¿Qué selle bien? Lo que es la salsa de soya. Lo que es todo lo que hablamos de esos sabores umami, que son esos sabores fuertes, intensos. Así es. Como... Si usted está ahí en su casa y se le está antojando, súbole el volumen para que vean qué rico huele. Míralo, míralo. Mírala ahí. Allí va. AYUDA A LA CAMITA DE ARROX, AÍ VAMOS, UNO TENIS. NO SE PUEDE VAMOS. AÍ VA. 3 MINUTES LA FAPITA. AHORA FÍDESE BIEN, EN UNA CASEROLA ME AYUDA A COLLOCAR UNA CAMITA DE ARROX. PORQUE DÉJEME DECIRLE UNA COSA. UNA CAMITA DE ARROX, AQUÍ LA TIENES. ABRÓS BLANCO, SENCILLO, EL QUE TENGAN EN SUS CASAS. UNO DE LOS PUNTOS. PASA SEGUIDA EN TU CASA, NO TE DICEN EL TENIS, NO TE DICEN EL TENIS, NO TE DICEN. COMO YO, TENGO LOS PUNTOS DE LOS DEDOS TAN ACOSTUMBRADOS AL CALOR. ENTONCES ESÁN RAPIDAS A MÍA. FÍJENSE BIEN, UNA VEZ QUE LAS PAPAS ESTÉN BIEN DORADITAS, FÍJENSE BIEN, LOS CORTES DE CARNE GRASOS SON PARA COCINARLOS LENTO, LENTAMENTE, A LARGAS HORAS, POCA TEMPERATURA. LOS CORTES DE CARNE MAGRAS, QUE NO TIENEN GRASA, SON PARA COCINAR EN CORTO TIEMPO Y A ALTA TEMPERATURA, AHÍ DONDE ESTÁ EL TOQUE, ENTONCES, AQUÍ, PAPAS FRITAS, MICI, PAVIÉNTATELO. PERO SAZONADAS LAS PAPAS. VENTE PARA ACÁ, MI AMOR, SAZONADO, SIEMPRE LAS PAPITAS CON UN POQUITO DE SAL, UN POQUITO DE PIMIENTA, AQUÍ PARA RECOGER EL ACEITITO QUE HABÍAN. Y AQUÍ MISMO, EN LA SARTÉN, SAL Y PIMIENTA, PORQUE SIEMPRE HAY QUE SABORIZAR, RECUERDEN, ENTONCES, AQUÍ, LO QUE SON LOS JUGOS DE LA CARNE VA A IR SUBIENDO, VA A ABSORBIENDO LAS PAPITAS FRITAS, VAN A IR RECOGIENDO. UY, QUE SE LO VA. SE NOS ESCAPA. MÍRAME ESTO, MÍRAME ESTA RICURA, A ESTE PUNTO, UNA VEZ QUE LAS PAPITAS ESTÉN LISTAS, HAYAN RECOGIDO, OYE, PARECE ESTO TOMATITO, NO LO VAMOS A PERDER, VÉNGASE PARA ACÁ, CUIDADO AMOR, VAMOS A SAQUEAR UN POQUITO MÁS, Ustedes VEN ESE SABORCITO AQUÍ ABAJO, YO LO QUE HAGO, VOY A AGARRAR UN TOQUECITO DE VINO TINTO, MUY POQUITO, LOS MISMOS INGREDIENTES DEL MARINADO, UN POQUITO MÁS. LAS PAPITAS DE SOYAS COMO PARA ELEVARLE, PERO OYE, UNAS GOTICAS, NADA MÁS. SEGUIMOS CON LAS PAPITAS AQUÍ, VÉNGASE, UNA SALTEADIDA MÁS, AL FINAL APAGAMOS, APAGAMOS EL SARTÉN, CILANTRICO PICADO, GRACIAS MI AMOR, AHÍ VA, CUIDADO, AHÍ VOY, UNO, DOS, TRES, UNA SALTEADIDA Y NOS VENIMOS A NUESTRA CAMA DE ARÓS, GRACIAS MI AMOR, Y AHORA FÍDENSE BIEN, MÍREN LO QUE PASA AQUÍ, ENCIMA DEL ARÓS, VAMOS A COLOCAR ESE LOMITO SALTADO. COMO HUELE. VAMOS A COLOCAR, OIGAN BIEN, SEMILLITAS DE AJONJOLÍ, MÍRALO, AHÍ VA. JUNTOS QUE SÍ. NO, 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 NO. PODEMOS PROBAR O TODAVÍA NO. COMO POR AQUÍ PASÓ, MIRA ESA MARAVILLA, Y AHORA ESTO ES METIENDOLE MANO. TREMENDO PLATO PARA UNA RESACA. INCREÍBLE. TREMENDO PLATO PARA, ¿Cómo dices tú? PARA UNA CRUDA. PARA UNA CRUDA. Y ES CARDI. ESTO ES LO QUE TAMO QUE AGUANTAR YO TODOS LOS ÍAS. TOMA, LORENA. NO TE LO QUIERO. NO SÍ COMO OTROS. BUENO. WOW. MMM. 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 MMM.